nada más que por gracia de Dios. Bueno, vamos hasta Chaco. Ayer habrán visto el video en el cual un joven, después se supo que era un joven que jugaba al bolo y que estaba participando en la provincia de Chaco, en San Peña, de un torneo que se estaba haciendo allí, fue atacado por este otro grupo de jóvenes, quedó registrado en una cámara de seguridad de uno de los vecinos. Las imágenes son bastante claras, no sé si lo suficientes como para poder identificar a los atacantes. Está en contacto con nosotros el responsable de prensa de la policía del Chaco, el subcomisario Alejandro Domínguez. ¿Cómo le va, comisario? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Saludo a todo el equipo de la radio y también a los oyentes de este día. Bueno, ¿qué nos puede contar de este ataque que sufrió un muchacho, creo que de 29 años, allá en la ciudad de San Espeña? Bueno, sí, está trabajando y tiene a cargo de la investigación del doctor Marcelo Soto, quien es el fiscal de investigación penal número 3 de la ciudad de San Espeña. Y en este caso ha solicitado la colaboración de efectivos del área de investigación en la ciudad de San Espeña, quienes ellos son los que están trabajando justamente en la atención de estas personas que ya están identificadas. Y bueno, solamente resta algunas cuestiones, diligencias judiciales, para poder procedernos, ¿cierto?, a su demora y ponerlo a disposición del doctor Marcelo Soto. ¿Son mayores de edad? Sí, sí, sí. Por el hecho, no hay denuncias, digamos, este joven de 29 años, que ustedes seguramente habrán visto las imágenes, quien fue agredido por cuatro personas. No hizo denuncia, como bien dijiste en la introducción, una persona que estaba... Sí, yo veo cinco igual. Hay uno como que se va al principio, pero son cinco los que intervienen. Quizás cuatro los que los golpean y están como más tiempo en cámara. Hay uno que ahora estamos viendo con una botella, le pegan la espalda. Pero es como un grupito de cinco, chicos. Sí, eso lo van a... Con esas imágenes están trabajando por lo menos al momento en el cual el personal policial de la Comisaría Segunda que van hasta el lugar, justamente allí en el barrio Belgrano, porque los vecinos son los que llaman. Ellos manifiestan, y también el joven, que eran cuatro. Pero en base a la investigación pueden surgir más personas, digamos, que estén involucradas. Eso es en base a las declaraciones que hizo él y después se le invitó a hacer la denuncia, no quiso hacerla. Y ya al rato, digamos, ya viajó hacia Corrientes. Pero de igual manera se está actuando de oficio, no es necesaria una denuncia en este caso, teniendo en cuenta que sería un delito de acción pública. Así que va a continuar la investigación. En principio, por supuesto, robo y lesiones es lo que había caratulado el doctor Marcelo Soto. Domínguez, esta persona fue asistido por sanidad policial, ¿tenía algún tipo de lesiones considerables? Fue llevado, asistido por una ambulancia, en lesiones de carácter leve, es lo que diagnosticó. Más que nada un traumatismo encéfalo-cranial leve, es lo que por lo menos el médico que lo asistió. Y bueno, le dieron de alta al rato, digamos, y seguramente habrán hecho algunos estudios y demás. Me decía que no hay menores de edad, o sea, que los que están identificados son mayores de edad y que están, en principio, denunciados por robo. Pero, ¿se pudo o pudo el muchacho contar algo más de la previa? Este grupo lo venía siguiendo, compartieron algún evento juntos. Porque cuando se conoció el video, nos llamó la atención que se tratara un robo, parecía como un grupito que saliendo del mismo bolicho, del mismo baile, lo atacaban, pero después confirman que se llevaron las zapatillas, el teléfono celular. ¿Pudieron armar un poco más de la historia previa a esta golpiza? Sí, aparentemente estos salían todos de un local bailable, de ahí, digamos, a pocos metros, digamos, de donde... Eso es la zona del ensanche sur, ¿no? Exactamente. Sí, y continúe. Sí, es lo que nos han informado en base a las investigaciones que se vinieron haciendo. Este joven no aportó muchos datos, digamos, sino que después del diálogo con los vecinos y otras personas que fueron y forman parte como testigos de esta investigación, es lo que habían aportado. O sea, ¿no hubo una pelea previa, una discusión previa a esto? Y no sabría decirle porque eso va a formar parte, seguramente, el doctor Soto, en base a los testimonios que va llegando, él es el que va tomando las declaraciones y ahí se va, digamos, hilando, digamos, por decirlo así, todas las versiones y ahí va a determinar el qué, si hubo una discusión o no previa. Recordemos que este joven no piso directamente hacer la denuncia y fue en base a lo que... el hecho que sufrió del ilícito, más que nada, la información que brindó y después ya viajó hacia Corrientes. Perfecto. Comisario, muchas gracias. No, de nada, que tenga buen día. Subcomisario Domínguez, encargado de prensa, bueno, confirmando que están identificados, son mayores de edad y el muchacho agredido ya viajó a Corrientes. El parte de salud es que tenía unos golpes en la cabeza y algún tipo de corte le tuvieron que hacer unos puntos de sutura. De todas maneras, en general, su estado no impidió que pueda volver, no quedó hospitalizado, así que puede volver rápido. Molestias lógicas de la cantidad de patadas que le pegaron, ¿no? En Sánchez Sur, zona de una bailanta, y las versiones que hay son varias. ¿Qué versiones? Y la típica pelea de adolescentes, no tan adolescentes, por una guayna. Bueno, cinco contra uno. No, no, no. Gustavo, yo no estoy justificando, te estoy diciendo el motivo por el cual tal vez la denuncia solo es robo. ¿Entendés? A eso me refiero, yo no estoy hablando de que no te estoy justificando. La denuncia es lógica de que acá hay agresión física y hay una lesión. Escucha, escucha, escucha. A ver, ¿por qué no le pegaron bien una patada nomás? Si no, estamos hablando de un tipo que lo mataron a la salida de un boliche. ¿Y el botellazo? Claro, aparte le estaban tirando con piedra. El botellazo no le pegan bien en la cabeza si no lo mataban. Pero por eso, o sea, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? ¿El juez que tiene ahí? Bueno, el robo, lesiones, ataque en banda, empoblado. Robo menor. Esto fue una omisión de una tentativa. No lo mataron por gracia de Dios. Ahora, con los datos que vos tenés, con las imágenes que vos tenés, la justicia debería cambiar la carácter. Pero debería, debería. ¿Sabe qué? La gente que comete este tipo de cosas debería estar preso. No denuncia eso, Gustavo. El golpeado no denuncia eso, denuncia el robo y no denuncia. Tiene que volver a corriente, está allá. Aparte, acá no denunciamos, decimos, mira, nadie va a denunciar porque te robaron el celular. Ahora vos cambiás la carátula con los elementos que tenés. Igual la valoración se la tiene que hacer el fiscal que interviene. Pero ojalá que el fiscal y quien interviene. No tiene nada que ver lo que diga el muchacho, no denuncia, no denuncia. Pero ojalá, ya sea un robo, ya sea por problema de pollera, ya sea porque te miré mal y ya sea porque peleé borracho, por lo que fuera. Pero esta gente, entre cinco agredieron brutalmente a una persona y no lo mataron porque no lo mataron nomás. Igual que falta, a ver, repudiando siempre la violencia, pero que falta total de código. Imaginemos el escenario ese que haya empezado por una diferencia personal en un boliche que suele pasar. Generalmente, una social, ¿cuál sería el código? El uno contra uno y el resto... Lo hemos hablado en más de una oportunidad. Y después, ¿por qué? Si ese es el tema, si empezó con una diferencia dentro de un lugar, escaló, llegó a un punto violento, ¿por qué lo roban? Sí, porque sí. O sea, porque ella... Está tirado ahí, está, listo. Creo que con Miguel lo marcamos en más de una oportunidad con otros hechos que lo hemos visto en otros puntos de la región. Antes, esto se arreglaba, nos vemos afuera y era vos y yo. En nuestra época era así. Pero no te robaban las zapatillas. No te robaban y mucho menos, además, los cuatro o cinco hacían ronda para que no se metan otros y evitaban que otros se metan. Salvo que te peguen una paliza y se metían para separarte y defenderte, pero no para atacar. Cuando ya se estaba yendo, te sacaron. Y no te asombra que le hayan pegado porque no es de ahí. Y hoy... Como es Correntino, no es la ciudad, nadie lo conoce en la zona, está. Chao. Y hoy las formas en las cuales se generan las peleas y las formas en las cuales terminan las peleas, bueno, hoy tenemos un montón de personas fallecidas en virtud de esto, ¿no? Y que los casos nacionales de los cuales se siguen hablando. Voy a hilar un poco más fino porque también hay muchos casos de personas o de hombres o de jóvenes violentos, incluso durante el noviazgo, la adolescencia, en los noviazgos adolescentes. ¿Y qué pasa si ponele el agredido o no? Alguno de ellos y este osó o alguno de los agresores era ex-novio, ex-novio, lo que sea de una guayna a la que este chico... Pero por eso te digo, porque a lo mejor le miró la novia y ya, ya es suficiente para que entre cinco te maten los golpes. No hay justificativo de lo que ha ocurrido. No, por supuesto. Y lo que por eso también llama poderosamente la atención es que con lo que ha ocurrido no existe una denuncia. No hay media. Nos vamos a la pausa. Venimos en un ratito y estamos hablando de por qué crees que hay pocas...